Coméntenos, ¿qué ocurrió con la quema de su casa? Yo llegué a la casa, me vestí, me cambié de ropa a dormir, cuando al ratito me llama mi hija a la casa de la abuelita, fuimos hacia el lado, nomás unos 10 metros caminé, y fui a merendar, que me llamaron a merendar, y ahí a lo que me he subido arriba a merendar, a lo que me siento en la mesa, cuando mi hijo dice, papi ya me voy a la casa a dormir, digo, sigue mi hijo que ya yo voy más atrás, ya sigue que yo voy con tu mamá, ya papi ya me voy, y cuando ella abre la puerta, dice, papi la casa está en llama, no pudimos sacar absolutamente nada, nada, nada maestro, nada, no pude sacar nada de mis cosas, de mis pertenencias, todos mis documentos, todos los documentos de mis hijos, todos se quemaron, ropa, mochila, cuadernos, todo lo que es el uniforme del colegio, todos los niños perdieron, todo lo que es la cama, cómoda, colchón, todo eso, chapeadora, bomba de agua, bomba de mochila, todo, todo, platos, muebles, las cosas, no tenemos a dónde coger más que sea para hacer un ranchito, más que sea, pero no tengo de a dónde, no tengo recursos ahorita de nada. No había nadie, estaba me merendando donde mi mamita que había preparado una comidita. ¿Qué hora más o menos fue este flagelo? A las 9. 9 de la noche? Sí. 9 de la noche, ¿en qué tiempo llegó el cuerpo de bomberos a aplastar los grupos que ya quedaban? No, a las 10, 9 y medio. Igual por la distancia, mientras ustedes hicieron la llamada de auxilio, ellos van y el trayecto también no está tan bueno. De verdad, que los ayuden con ropita, porque no tenemos nada. Colchón, sábana, todos los que, por favor, sí. Como dirigente de mi comunidad, siempre estamos pendientes con los sucesos que suceden en nuestra comunidad. Como usted bien nos dice, pues estamos pendientes para ver si podemos ayudar a esta familia que se ha quedado en la nada por el voraje incendio que sucedió el día lunes a eso de las 9 de la noche. Estamos queriendo subir aquí a la alcaldía, al GAC municipal del Cantón del Carmen, para ver si tenemos una entrevista con el señor alcalde, Rodrigo Mena, a ver, yo estoy seguro que él nos va a echar una manito, nos va a ayudar, y en eso estamos. Vamos a, ojalá Dios quiera nos dé suerte para poder lograr algo positivo para esta familia.